Porque la noticia no espera, infórnese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Pero vamos a entrar en materia informativa. Se anuncia, se anuncia para el próximo 13 de noviembre el inicio del segundo rally fronterizo, un evento que será encabezado por el gobernador Eugenio Hernández Suárez y con el cual se busca una vez más hacer esfuerzos para reactivar la industria turística en nuestra región. Diego Armando Cruz, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores de Grupo Fórmula Tamaulipas. En efecto, con la finalidad de promover la frontera tamaulipica, el gobierno de Estado a través de la Secretaría de Turismo llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre con el segundo rally fronterizo de Baikers, el cual estará encabezado por el gobernador del estado Eugenio Hernández Flores. Hugo Garza Gómez, quien se desempeña como director de promoción de turismo en el estado, señaló que este evento, bueno, pudiera participar cerca de 2.500 motociclistas y bueno, lo que sorprende es reactivar un poco el estudio de lo que es las fronteras, los centros de Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamor. Bueno, estos son los detalles. El gobernador, con el segundo rally fronterizo del 13 al 15 de noviembre de este año y la gran idea del gobernador es seguir promoviendo la frontera de todos los lugares turísticos que hay. Las tres principales son las mismas del año pasado, que es Nuevo Laredo, Reynoso y Matamoros, o Matamoros, Reynoso y Nuevo Laredo. Va a ser un recorrido donde lo estamos tratando de que sea mucho más numerezo que el año pasado, porque lo estamos promoviendo focalizado. Ahorita hay, como les dije, este fin de semana hay un Bike Fest en la Isla del Padre. Se está promoviendo este evento al rato. Ahorita vamos a Reynosa también a promover el evento, este mismo evento en Reynosa y vamos a promover con los principales, que ya tienen esa invitación, los principales motoclubs de la República Mexicana y del sur del Valle de Texas. ¿Qué tienen la experiencia del año pasado? ¿Qué tienen las expectativas? Sí se cumplieron, sí cumplieron, era algo incierto porque no sabías cuánta gente iba a venir y yo creo que ahorita, por la gente ya en muchas partes de los que les gusta este tipo de deporte, el motociclismo, están comentando de... porque se fueron... La gente que vino se llevó muy gratas sorpresas de cómo fue el desarrollo del evento. O sea, también de cómo se la pasaron bien, de la seguridad que hubo para ellos para rodar la motocicleta y aparte, como cereza en el pastel, fue la rifa de premios que hubo al final, ¿no? ¿En número cuántos esperan? Yo creo que vamos por alrededor de 2.500 motociclistas. Eso es la meta. Bueno, estudiando, pues tenemos que cumplir sus expectativas, cuya finalidad es promover esta frontera de Moloteca y que bueno, cada año son menos las personas que nos disfruten. Este es mi reporte. Ahora está usted bien enterado. Infórmese con Miguel Isil. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la Radio Hablada a la Comunicación Total.